Que con una noticia que estuvo circulando en redes sociales y ya saben, no sería algo nuevo. Sabemos que luego hay portales que por tener rating inventan, no inventan mentiras, inventan notas, inventan noticias que no son ciertas y casi nos da el patatús cuando vimos que de repente se había estado mencionando que doña María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la chilindrina, había muerto. O sea, leo esta noticia y yo me dije, oye, ¿cómo es posible mi María Antonieta? Que mira, no lo hubiera dudado porque se acuerdan que hace poco subió un video en el alimento de su esposo, bueno, sí, su fallecido esposo, Gabriel Fernández. Dije, no, pues nada, que el Gabriel ya se la quiso llevar con él, porque luego pasa mucho eso, no me van a dejar mentir que de repente unas personas ya grandes se muere una la pareja y al poco tiempo se muere la otra porque quiere estar con su pareja. Y pues como se murió, pues también esa se nos petatea. No, eso sería algo extraño y es algo que pasa bastante, realmente. Bueno, pues que les cuento que cuando nos enteramos de eso nos pusimos a investigar qué onda con María Antonieta de las Nieves y colgó los tenis o no, hablamos con su hija y nos dijo que no, que era pura mentira. Y la misma señora María Antonieta de las Nieves hizo un video aclarando su situación y desmintiendo su muerte. Vamos a ver, querido. Hola, amigos. Les quiero agradecer su mortificación, su tristeza, porque ya me morí. No, me morí anoche, pero de cansada, de sueño. Me acaban de despertar y me dicen, ay, señora, no se ha muerto. Y dije, no, no se ha muerto. Andaba de parranda. No estaba muerta. Andaba de parranda. No sé por qué se les antoja morirme. Y menos en este día tan feo que estamos celebrando, no. Estamos recordando el 19 de septiembre, que fue un terremoto terrible. Y les quiero decir que no. Estoy muy bien. Muchísimas gracias. Y les agradezco muchísimo su preocupación. Los quiero muchísimo. Díganle a todos sus amigos que estoy muy bien. Muchas gracias. Gloria a Dios. No se quería amar a Antonieta de las Nieves. Está bien. Está contenta. Me encanta que lo toma con humor. Me encanta que no se engancha. Pero sí es molesto, chicos. Sí es molesto que de repente saquen este tipo de información. No está padre. En verdad, yo sí soy de los partideros de que... Incluso luego a mí me ponen, eres muy amarillista. En verdad, digo, yo amarillista. Se los juro que me sorprendo, porque para amarillistas otros. Yo en verdad, pues, subo mis notas, pongo mis títulos. A veces hay que poner un poquito de picazor, de picor, pues, para que venda, obviamente. Pero nunca con mentiras. Nunca aquí se ha echado una mentira. Me podría haber equivocado en alguna información y al momento de rectificarla y me equivoco, pido perdón. Eso creo que es muy valioso también. Pero el hecho de inventar algo, no, nunca. Creo que aquí nunca se ha dicho eso. Entonces, pues, qué feo caso que estuvieran diciendo esto desde Doña Mara Antonieta. Pero bueno, a ella le vale gorro y efectivamente estamos recordando un día difícil, que es el día del sismo. Entonces, bueno, pues ella está bien, está contenta, nos da mucho gusto, vivita y coleando. Y le mandamos un beso hasta que ya Mara Antonieta a las mierdas. Mira, dice Dasol, no hagas caso, Mitch. Gracias. Maddie Castellanos, en verdad, Mitch, ¿cómo sacan esos técnicos? Sí, totalmente es bien feo eso. Alma Pérez, Mitch, tú siempre eres respetuoso y profesional. Bueno, ayer se me soltó el hocico un poco. Ayer anduve muy perra, mi amor, porque me la pasé, me fregué a todos. Ay, pero ¿a poco lo que no dije es verdad? O sea, sí anduve un poco Ana Gabriela ayer, pero les digo que todo lo que dije era cierto. Ayer le gustó. A mucha gente del programa me dijeron, Mitch, te queremos un verde así más perra cada vez. ¡Suscríbete al canal!